Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo un domingo más. Pieza muy rara la que hoy os traigo y muy desconocida para la gran mayoría de vosotros. Y para la gente que sí la conoce, pues supongo que será una de las piezas no más buscadas, pero una pieza muy buscada para los coleccionistas, ya que es realmente difícil de conseguir. La pieza que hoy os vengo a enseñar es el modelo de Victorinox llamado First Mate. O también traducido digamos como primer compañero o primer oficial. ¿Qué tiene de particularidad esta First Mate para ser tan preciada? Bueno pues sin ninguna duda su combinación de herramientas y el hecho de que dos de ellas sean bastante, bastante raras, ya que apenas se fabricaron para otros modelos. Así que hoy, repito, vengo a hablaros del modelo descatalogado, por supuesto, First Mate de Victorinox. Así que si queréis saber qué hay dentro de esta cajita, como siempre, tenéis que esperaros a después de la intro. Pero antes de la intro, cómo no, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos de Victorinox los tienen con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de nuestros amigos de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento en cualquier producto de Victorinox. Ahora sí, ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y aquí tengo en mis manos mi queridísima First Mate. Antes os decía que es un modelo raro y muy buscado por los coleccionistas de Victorinox. Al menos, obviamente, por la gente que conoce el modelo, ¿no? Es tan rara, tan llamativa y tan, digamos, exótica por tres motivos diferentes. El primer motivo es que tiene una herramienta que luego veréis que es realmente rara. Bastante, bastante, bastante rara. El segundo motivo es que esa herramienta junto con otra hacen que tenga una combinación de herramientas realmente rara también, ¿no? Y el tercer motivo es que esta pieza lleva descatalogada unos cuantos años. De hecho, en los últimos 22 años aproximadamente se fabricó de manera intermitente durante plazos cortos de tiempo, ¿vale? Es una cosa muy rara. Digamos que no se fabricó del año 2010 al 2015, no, no, no. Sino que en los últimos 22 años se fabricó de manera intermitente. Luego os daré las fechas exactas. He de deciros también que al igual que pasa con todos los vídeos de Victorinox que subo, la información que hoy os doy está 100% contrastada con Victorinox. Pero es verdad que en esta ocasión la marca tenía muy poquita información acerca de este modelo First Mate. La información que os voy a dar aquí solamente, solamente va a ser la que está contrastada al 100% con Victorinox. Pero he de deciros, luego os lo comentaré más a fondo, pero repito, he de deciros que el modelo First Mate, a lo largo de los años, se fue fabricando en diferentes versiones, incluso dentro de la propia Victorinox, digamos así, por encargos para diferentes asociaciones o marcas o demás, ¿vale? De todos esos modelos, digamos, extraoficiales, al catálogo de Victorinox, no os puedo hablar porque ni siquiera Victorinox tiene información. Pero es verdad que existen un par de páginas web donde hablan y muestran fotos de esos modelos extraoficiales. Os hablo de la web de SAG Wiki, ¿vale? Y de la web de SwissKnives.info. Ambas webs os las dejaré en la cajita de información, ¿vale? Ahí vais a tener, repito, y conocer el resto de modelos First Mate no oficiales, digamos, porque no estuvieron en el catálogo de Victorinox, de los últimos años. Encontraréis piezas con cachas azules, rosas, verdes, o sea, unas piezas que realmente a mí no me parecen que sean llamativas o coleccionables, ¿vale? Yo sí que os recomiendo que os hagáis o bien con la primera, que sería de cachas rojas, o bien con estas alox, pero las que formaban parte del catálogo de Victorinox. Las otras sí os gustan bien, pero digamos que lo verdaderamente oficial es, o son, mejor dicho, las piezas de las que os voy a hablar ahora mismo. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, toca aún así sacarla de la caja y empezar a hablaros de ella. Caja fuera como antaño. Y aquí, chicos, la tenemos nuestra querida First Mate. Para la gente que no la conocía, o que no había adivinado a estas alturas cómo era, digamos así, pues he de deciros que, como estáis viendo, es un modelo de 93mm de Victorinox fabricado en cachas en alox. Vamos a cambiarlo de mano para hablaros del primer modelo, digamos, o el modelo oficial de Victorinox. Que, como estáis viendo, el primer First Mate era en cachas de aluminio, al igual que esta, en cachas alox, pero de color rojo y llevaba la cruz blanca en el medio, o también llamada la All Cross. Fue fabricada y destinada a trabajos y al uso marítimo. Aunque se cree que se fabricó, o se empezó a fabricar aproximadamente en los años 60, ¿vale? Empieza a salir en los catálogos en los años 70, ¿vale? Con esas cachas en color rojo y con la referencia 22-16. Como estáis viendo, en el primer catálogo no lleva argolla, ¿vale? O fianza, pero es verdad que hay fotos de modelos de esa época donde había algunas piezas con argolla o también llamada fianza. A partir de ahí, empieza a salir en los catálogos de Allox. No sé si sabéis, ¿vale? Yo prácticamente tengo todos los catálogos de Victorinox. No sé si sabéis que existen unos catálogos donde solamente salen Allox, ¿vale? Pues el primer catálogo donde solamente salen Allox es el catálogo de 1980. Y ahí es, digamos, el segundo catálogo donde sale. Luego también sale en el catálogo de 1986, con la nueva referencia 0.8160.20. Luego sale en el catálogo de 1995 y, por último, sale en el catálogo de 1999. Y digo por último, porque es en el último catálogo donde sale con cachas Allox rojas y la cruz blanca o la cruz plateada, ¿vale? Además, ahí os muestro el primer catálogo de Allox del año 2000. Y es que ese catálogo, digamos, que es muy importante porque a partir del año 2000 las Allox pasan a fabricarse solamente en plata, ya no en rojo. Y pasan a llevar el escudo rojo de Victorinox y no la cruz blanca o la cruz plateada, ¿vale? Digamos que es el escudo moderno y el que Victorinox conoce como Cross & Shield. Así que ese dato, es un dato, digamos, general, muy importante. Y es que el cambio, digamos, de las Allox rojas a las Allox plateadas y al escudo Cross & Shield se hace en el año 2000. En ese momento, en el año 2000, se para la producción de este modelo First Mate y no es hasta el año 2005 donde este modelo se vuelve a producir en pequeñas cantidades hasta el 2008. Por cierto, en ese año, en el 2005, Victorinox le vuelve a cambiar por tercera vez, digamos, la referencia. Antes acababa en punto 20, pues a partir del 2005 empieza a llamarla, o a acabarla, mejor dicho, en punto 26. Es verdad que hay gente que dice que en el 2011 también hubo pequeñas producciones, ¿vale? Pero es una información que Victorinox no me ha confirmado. Bueno, pues ahora sí toca ver todas sus herramientas y, como no, esa configuración tan extraña que tiene esta First Mate. Y vamos a comenzar, como no, por la hoja grande. Hoja grande típica de los modelos de 93 milímetros, ahí lo tenéis, cuyo grabando en la hoja dice Victorinox Swiss Mate Stanley's, ¿vale? Vamos a cerrarla, no me voy a detener mucho, porque en las herramientas, digamos, típicas, pues no hay mucho más que decir de ellas. Vamos a ver la siguiente combinación y sería, o la siguiente herramienta, mejor dicho, y sería la sierra para madera. Ahí la tenéis, una sierra que funciona muy bien, aunque en este caso me da igual cómo funcione, porque esta navaja es 100% de colección. En este lado, ¡ay! En este lado tendríamos el abrebotellas de Victorinox con destornillador plano grande y desaislador de cables, ¿vale? Y llega el momento de ver una de las herramientas raras a la cual me llevo refiriendo durante todo el vídeo. Y es esta. La hoja para jardinero, o hoja para podar, o llamarla como queráis, ¿vale? En sí, de las dos herramientas raras que tiene esta First Mate, digamos que es la menos rara, ¿vale? Ya que existen a día de hoy todavía una, una al menos, una Logs con esta herramienta. Lo que pasa es que ahora toca enseñaros la herramienta estrella de esta First Mate. Y diréis, oye Marcos, ¿pero dónde está? Bueno, pues está en la parte de atrás. Fijaros estéticamente cómo mola esta First Mate viéndola desde la parte de atrás. Y diréis, oye Marcos, ¿pero y eso qué es? Bueno, pues eso es una herramienta, por cierto, para sacarla fijaros cómo sale, metiendo el dedo por aquí. Es una herramienta de uso marítimo llamada Marlin Spike, ¿vale? O sea, es una herramienta muy utilizada en el mundo marítimo que sirve, pues, para un montón de cosas. Deshacer nudos, coser redes, apretar y aflojar, incluso para hacer palanca en un momento determinado. Antes os había dicho, al empezar el vídeo, que esta navaja había sido diseñada para el uso marítimo. Y, cómo no, digamos que tenía que tener una herramienta para ese fin. Muchos de vosotros diréis, oye Marcos, ¿pero qué tiene que ver esto con la hoja de jardinería? ¿O de jardinero? Pues no tengo ni idea, pues configuraciones que hacía Victorinoz en los años 60 o en los años 70. Solamente os digo que esta herramienta es la que la hace diferente, la que la hace rara y la que la hace realmente que esta pieza sea muy, muy buscada. Como dato final, digamos así, he de deciros que esta First Mate la encontraréis también, digamos, en dos acabados diferentes, podemos decir, ¿vale? Y es que existen algunos modelos con la típica cacha de las Alox como esta o sin ella, ¿vale? No hay fecha exacta, por qué unos sí, por qué unos no, pero, repito, he de deciros que la podéis encontrar, digamos, en diferentes acabados, con o sin chapa. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta First Mate de Victorinoz, que tanto, tanto me gusta y que, cómo no, he tenido que compartir con todos vosotros. Recordaros, como siempre, que si os gustan este tipo de vídeos, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!